Bueno, pues concluimos en el Sol de Antequera esta entrevista diferente un poco, en la que la semana pasada, cuando cada candidato vino, le pedimos que nos dejara una pregunta para el resto de contrincantes para la alcaldía. Estamos con Fran Matas, candidato de la coalición Adelante Antequera, y empezamos con la pregunta que le deja Ana Marcos de Moros. Adelante Antequera le preguntaría que cuándo va a llegar el momento de que dejen de llamarnos extrema derecha, ultraderecha y cosas semejantes. Bueno, yo le contestaría que esté más atento a nuestras declaraciones. Nosotros hemos usado bastante poco el término ultraderecha o extrema derecha y además le haría la pregunta a la extrema izquierda o izquierda radical. Creo que cuando llegue ese momento en el que vean que efectivamente nosotros lo que planteamos es un proyecto que es radical en cuanto a los términos en los que planteamos nuestro programa, pero no en cuanto a nuestras formas y modos, seguramente no tenemos por qué acudir a esa definición de ello, que es la ultraderecha. Continuamos con José Manuel García Puche, candidato de Ciudadanos. Hola Frank, ¿me invitarías como alcalde de Antequera? Bueno pues, la verdad que creo que es un chaval bastante competente, pero creo que necesita bastante recorrido todavía para poder representar una ciudad como Antequera. Es una persona que es muy joven y que todavía necesita un proceso de experiencia personal y profesional y política para poder llegar a alcanzar la madura es suficiente como para representar a una ciudad como Antequera. Continuamos con Francisco Calderón, candidato del PSOE. Al candidato de Adelante Antequera quería preguntarle que he visto el recorrido que viene haciendo antes de la pre-campaña y entre campaña y en la campaña, llegado el momento de las lesiones y después de contabilizar los votos, creo que es interesante que sus votantes sepan si usted va a estar con el bloque de izquierda, con los que presentan los valores de izquierda para que Antequera pueda seguir avanzando y mejorando en muchas cuestiones que no lo ha hecho en los últimos años. Si usted va a estar con la izquierda y con el Partido Socialista ¿O va a servir para apuntarla al señor Barón? Bueno, yo creo que tiene un problema él. Tiene un problema porque él no es la izquierda. La izquierda en Antequera son otras cosas, son otros valores, son otros principios. Es un partido socialista en el que yo lo conozco bien porque mi madre ha sido la primera concejal del Partido Socialista en el Ayuntamiento de Antequera y que aquel Partido Socialista de los años 80, de los años 90, primero de los 90, nada tiene que ver con el Partido Socialista que hoy representa el señor Calderón. Por lo tanto, yo creo que la izquierda donde está realmente hoy es en adelante, Antequera. Y concluimos con el candidato del Partido Popular. Claro, un punto de cariño. ¿Qué va a hacer después de la desigualdad? Bueno, pues agradecemos a Fran Mata, que le ha respondido lo que sus compañeros, compañeros de candidato a alcaldes, pues le han dejado a la desigualdad y al sol de querer. Muchas gracias.